Bueno, eso es para Johan Santana, de verdad que ayer cuando estaba en el séptimo inning, que estaban diciendo, que estaban tirándonos en el rumbo, para mí me llenó de alegría todo lo que ha logrado Johan Santana en toda su carrera y especialmente ahorita este año, de verdad que fue una lesión bastante difícil, sé por todo lo que pasó, pero bueno mira, pudo completar el sueño y su realidad de cada pitcher, de tirar unos rumbo, su primer en su carrera, su primer en la franquicia de los menos a Johnny, y me siento muy orgulloso de que lo había hecho un venezolano y especialmente Johan, y bueno, yo casi nunca siempre trato más bien de que nunca lo haga ningún pitcher, porque soy contrapiche, pero en este caso es venezolano y bueno, les deseo todo lo mejor, y felicitaciones a mí, a mis compadres Johan Santana. El cuarto, en toda la historia para venezolanos. Sí, el cuarto venezolano en lograr lasañas y es algo increíble, de verdad que se lo merece, y esperemos que tenga muchos logros más y bueno, un saludo a toda Venezuela, un saludo a la gente meridiana y bueno, felicitaciones a Johan Santana. Juan Ozan Sanchez.